La operación de búsqueda y rescate del sumergible Titán llegó a su fase final este jueves 22 de junio de 2023 cuando sellaron cinco restos grandes pertenecientes a la nave hallados en el fondo del mar a unos 500 metros de la proa del Titanic, lugar hacia donde se dirigía el domingo anterior tras su inmersión cuando se perdió contacto con el exterior. La versión oficial indica que el sumergible habría sufrido una implosión catastrófica tras una hora 45 minutos de su inmersión inicial a una profundidad aproximada de 3000 metros. Se calcula que esta implosión transcurrió en una fracción de segundo. Y si bien hay muchas explicaciones en el internet o en la prensa donde se explica de que la presión del mar a esta del agua a estas profundidades es tan alta que tras una falla de algún elemento de esta pequeña nave pudo colapsar, pudo aplastar a esta nave como una lata. Mal sea la comparación, pero también se habla de que sus restos están dispersos en el fondo marino. Entonces, ¿por qué sus restos no están compactos, no están cerrados y se encuentran dispersos en el mar? Debemos partir que la presión a la profundidad de más de 3000 metros de columna de agua equivalen a aproximadamente 4250 psi. Y para imaginar la presión a esta profundidad podemos deducir de que es una presión equivalente a 4250 libras aplicadas sobre un área de una pulgada cuadrada. Es decir, por cada pulgada cuadrada que hay en toda el área de este artefacto, se encontraban más de 4000 libras aplicándose a áreas similares a una moneda. Es decir, o si lo queremos ver en kilogramos, más de dos toneladas sobre cada área de una pulgada cuadrada. Es una presión excesivamente alta. Otra manera de visualizarlo es comparar estos cuatro, más de 4000 psi, a la presión equivalente que se utiliza en los aceites hidráulicos dentro de los pistones. Imaginen que este sumergible estaba soportando la presión similar a lo que existe dentro de los pistones hidráulicos que se utilizan para hacer partes automotrices o para equipos de construcción. Ahora, tras la falla del casco o de algún elemento de unión, el agua que se encuentra a 300 veces la presión que está dentro de este sumergible experimental ingresa con gran violencia. Y aquí es donde les voy a compartir el video de una burbuja de cavitación producida dentro de una bomba centrífuga. Aquí podemos ver de que esta burbuja comienza a colapsar por la diferencia de presiones. Fuera de esta burbuja hay más de una atmósfera y dentro de ella hay menos una atmósfera. Esta diferencia de presiones hace de que esta burbuja empieza a colapsar, que empieza a implosionar. Ahora, llevando esta analogía al sumergible, tras la rotura parcial del casco, el agua ocupa violentamente todos los lugares y cierra el espacio anteriormente ocupado por el aire. La estructura y el aire en su interior se comprime al igual que la burbuja mostrada. De acuerdo a la ley de gases ideales de Boyle, el aire se comprimirá en la misma proporción que existe de la diferencia de presiones. Es decir, de los 15, aproximadamente los 15 metros cúbicos de aire que se encontraban dentro de este sumergible, se comprimieron 300 veces hasta llegar a 50 litros. ¿Cuántos aires es esto? Es el que entra aproximadamente en una pelota de playa. Hasta aquí tenemos al sumergible completamente colapsado y es aquí hasta donde hay la explicación. Pero una vez de que se ha realizado el cierre o el colapso, esta implosión entra en su fase más destructiva. Una vez que el agua a alta presión haya cerrado todos los espacios hacia adentro, esta choca entre sí y se produce una onda de gran energía que busca dirigirse hacia afuera. Esta onda viaja a velocidades supersónicas y su energía es tan alta que en el caso del Titán provocó su final destrucción, desintegración de elementos y dispersión de los escombros. Finalmente, esta onda de una forma más o menos esférica disipa su energía en el mar. Ahora veamos el video de la burbuja de cavitación una vez que haya colapsado. Aquí se puede ver y haciendo pausa el video podemos revisar de que esta onda de gran energía se disipa hacia el exterior. Esta onda viaja a velocidades supersónicas y en el caso de las bombas centrífugas, este es el daño que se produce por la cavitación debido a esta onda. Esto se produce tras existir esta implosión, esta implosión dentro de la burbuja, mal llamada burbuja que hay en el fenómeno de la cavitación. Lamentablemente las posibilidades de sobrevivir a un evento de esta naturaleza son nulas. Es una pena hacer un video explicativo basado en una desgracia. Este canal se enfoca en realizar contenido acerca de bombas hidráulicas. Te dejo algunos videos que podrían ser de tu interés y si este tema te agrada te invito a que te suscribas a mi canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te espero en una próxima ocasión.